vale volvemos otro intento de quitar de scp en el último vídeo no llegué a la zona de contención alta me quedé cerca mi objetivo para este vídeo a intentar llegar por lo menos a la zona de contención alta vale así que vamos a ver cómo sale la partida o las partidas en el día de hoy porque no sé cuántas seré así que vamos allá betisa room 3 nombre de la sala cada vez que muera y cree una nueva partida pues le veis sumando un número en el anterior vídeo dice betisa room 1 betisa room 2 pues ahora toca el 3 vale enable intro sequence no quiter aquí estáis viendo que está en quiter es para adelante adelante y vamos a ver cómo sale la cosa como digo vuelvo a decir lo que digo siempre o sea el problema principal de quitar el cacahuete ya está el resto que no me suele preocupar tanto bueno quitando a mejor el viejo que sea un poco más pesado pero es que ni eso o sea lo peor cacahuete vale ok vamos a ver cómo estoy hoy vamos del tirón por aquí vale qué día es donde para que se vaya como digo me han entrado otra vez las ganas no de de ser de ben quiter de vez en cuando podré subiendo las cuantas partidas las semanas pasadas subí un vídeo pues esta semana estoy subiendo otro yo creo que haré eso a lo mejor a la semana subo un vídeo o cada dos semanas o algo así vale para tampoco quemarme vale 10 he escuchado una puerta no sé si a la puerta que estaba justo detrás mía que por cierto espérate un momento está aquí la light test y lo que pasa es que no tengo máscara de gas como no tengo máscara de gas no puedo ir por aquí básicamente es que no puedo ir por aquí necesito la máscara de gas así que nada ya sé que la light testing está por la zona de la derecha vale aquí tendré que volver luego tengo los sonidos del juego altísimos tengo mucho miedo al girar la esquina pero mucho mucho miedo a ver si me sale un poco mejor el tema de las esquinas pero como digo es complicado en el último vídeo me mataron por eso básicamente por la esquina me estoy perdiendo un poco no me engañas voy a seguir yendo recto estas son las tarjetas de nivel 3 para entrar a esa sala me refiero yo voy a ir a por el imprescindible porque cuantas más vueltas de y tal más posibilidades de morir entonces yo creo que no voy a ir ni a por el anillo ni a por el ni la partitura siquiera o sea por la mano voy a ir a por lo básico para poder avanzar y ya está porque cuanta más vueltas de buscando cosas peor vale a ver tengo la máscara de gas creo que voy a volver por donde he venido que estaba la light testing no sé qué voy a volver por donde he venido para conseguir la tarjeta nivel 2 vale espera que estoy cansado cojo la tarjeta nivel 2 y después ya vemos lo que hago vale he venido por aquí el tema de correr es que todavía no me acostumbró de nuevo a lo rápido que se gasta la estamina en este juego acostumbró a otro juego de miedo de este estilo que no me gusta acostumbrarme otra vez vale por aquí he pasado antes o estoy yendo ahora por otro sitio tío era por aquí yo creo que me he perdido vale si es por ahí ok vale nivel 1 vale cuidado en esta sala que está el cacahuete siempre 100% real un link vale me encierra la puerta o sea el ascensor iba a decir el ordenador y nivel 2 vale pues nivel 1 fuera esto fuera a ver por favor esto fuera y la batería por si acaso me la voy a quedar vale lo bueno es que tengo el mapa ya tengo el mapa voy a ir primero por aquí para despejar esta zona de la izquierda primero que antes no podía ir por aquí porque me faltaba la máscara de gas básicamente 11 horas si puedo venir por ahí vamos a parpadear y en principio no me apareció el cacahuete adentro en principio vale pero voy a beber un momentillo vale también en vídeos anteriores bueno hace meses o hace meses o hace un año no sé cuando estaba jugando al scp en quitter había veces que si la semilla me salía buena me la guardaba e intentaba pasarme la otra vez con la misma semilla pero no sé si esta vez lo haré a no ser que vea que tengo una semilla súper súper buena no creo que lo haga pero como digo en este juego la semilla perfecta realmente es que no existe es lo que os dije en el vídeo anterior que a lo mejor tiene suerte la parte del principio pero luego la parte del final va a ser mala y viceversa o sea pero encontrarte una semilla que sea en la que tenga suerte en todas las zonas por así decirlo pues es que no esto era nivel 3 verdad es lo que te digo no tengo pensado venir aquí por darme las menos vueltas posibles a no ser que luego me pille de camino por lo mejor sí pero si no no me voy a hacer no voy a hacer desvío ni nada o sea voy a ir directo lo más rápido posible a la zona de contención alta ese es mi objetivo vale no sé si está el cacahuete aquí atrás puede que sí vale está aquí el ascensor hay que tener cuidado porque a veces para venir aquí dentro del ascensor es el cacahuete y después de hacer lío vale aquí se va la zona de contención alta vale voy a bajar rápido a los perros para cogerla más esto la visión nocturna la visión nocturna sé que es muy importante cogerla en quiter para luego cuando llegue a la zona de donde está el apagón donde está la zona de contención del de la muerte vale es importante llevar ahí la máscara de visión nocturna porque si no no ves nada cuando se le se da el apagón si venga hombre pero si no he pasado por el humo me da ahí un infarto tío aquí hay algo hay veces que la mano está unida por aquí pero yo en principio no veo nada ah mira está aquí la mano vale bueno pues la mano ya ya que estoy la pillo vale voy a poner una batería al mapa aunque ahora va el lo que es el mapa aquí abajo no me sirve de nada pero bueno pero se lo voy a dejar puesta pero bueno he decidido venir ya al sótano para para que el viejo no me aparezca después al sótano no sé si me explico bueno aquí he perdido tiempo podría haberme ido corriendo por donde he venido pero bueno ya es tarde porque el perro ya va a ir para allá tarde a ver si con suerte está por aquí cerca la máquina de mejora y no está en la otra parte del mapa por ejemplo a ver si está por aquí cerca tío a ver si está saliendo de por la otra parte de la censura por donde voy a ir ahora a que se va el perro este ahora cuidado con este perro de aquí está ahí justo el perro yo creo que en verdad de este juego los enemigos que más mal ruido me dan son los perros por encima del cacahuete del doctor de todos los que más mal ruido me dan son los perros vale también otra cosa que no tuve anterior partida que tuve mala suerte en ese sentido que no encontré ni un solo tesla también eso importante para el viejo que tener algún tesla cerca y tal para esquivarlo bueno para ahuyentarlo si bien aporte en la partida anterior que jugué en el vídeo anterior como digo no encontré ni un tesla tío a ver si ahora tengo más suerte vale está ahí la pata del perro a ver si se va no me no me cállate ya es que creo que está justo aquí en medio por eso no puedo no me la quiero jugar se está yendo vale vale ahora aquí el perro cuidado que no esté aquí aquí justo a la izquierda vale está aquí a la izquierda nos vamos estamos aquí por aquí espero que haya algo perdona tío o sea tanto he tardado oye oye vamos a ver qué hago yo ahora tío qué hago estoy faquete es que no sé si me da tiempo a irme en el ascensor yo creo que no eh tengo dos posibilidades ahora intentar ahuyentarlo aquí en el sótano con el riesgo de que me me van a matar los perros o jugarme la irme en el ascensor a ver si me da tiempo a huir en el ascensor pero es que yo creo que no me va a dar tiempo tío no sé qué hacer eh no sé qué hacer eh nada es que mira esto creo que me va a... mira estoy jugando demasiado me va a pillar aquí mira 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 esto a ver es que sinceramente me da mucha pereza ponerme a huir en la zona del sótano con los perros tío por eso al final me la he jugado eh pero bueno ahora tengo tengo poca chance de escapar de aquí vivo pero bueno vamos a intentarlo tengo poca chance eh a ver si suena la flauta dios no se ve nada si me quito esto se ve algo más bueno voy a ver si hay alguna huida por aquí mira por aquí puedo ir y si no pues buenas tardes vale esa nota no no me gusta creo que si me lleva esa nota esa era la que te he dado un código para luego para usarlo en otra sala o algo así archivo en un locket vale todavía no he salido aunque lo parezca todavía no he salido de la zona eh creo o si he escapado es que estoy en el ordenador eh estas de coña porque sigue sonando la música del viejo oye me puede explicar que acaba de pasar aquí o sea porque escapó de la dimensión de bolsillo esta y me ha vuelto a matar o sea porque ha pasado esto o sea no se supone que hay cooldown si consigo escapar de la dimensión no debería dejar de perseguirme o que coño es esto tío o sea me estás diciendo que he conseguido escapar y da igual o sea otra vez me persigue y esto pasaba antes tío es que de verdad tío pues una vez que consigo escapar y ya está da igual me vuelve a pillar claro que sí pues bueno más pasillo básicamente no bueno ha aparecido el viejo por ahí arriba que te parece estoy otra vez en el mismo sitio de antes donde estoy macho dios pero estoy hecho mierda eh estoy hecho mierda si por lo menos tuviese la máscara de gas mejorada podría ponérmela y correr pero que mira como estoy tío o sea ya he entrado en un bucle de que estoy tan es que no puedo huir del viejo o sea estoy tan mal que no puedo correr mirad mirad eh o sea avanza hacia delante y no tengo estamina esta partida está condenada ya tío esta partida está condenada o sea es que no puedo correr voy a intentar salir una vez más pero es que el problema ese que no puedo correr me pilla siempre mira otra vez he vuelto a salir aquí es súper raro es como que escapo todo el rato de la dimensión pero no puedo correr mira ya le apareció aquí en el túnel que no tengo el código o sea que buenas tardes nada estoy por reiniciar la partida ya está yo creo eh es que no puedo hacer nada ya está paso me voy a suicidar lo voy a quitar porque es que no puedo hacer nada en esa situación he tenido muy mala suerte me ha aparecido el viejo en el sótano justo cuando me iba a ir del sótano y luego no aunque conseguía escapar no podía correr no había ningún tele acerca entonces pues no podía hacer nada Betis a run 4 Betis a run 4 ya pues mira que justo al principio el vídeo estaba comentando lo de que no el cacahuete es lo que más te jode en kit de no se que y el cacahuete casi ni lo he visto en esta partida o sea ha sido de un rato el viejo el que me ha estado dando por saco eh y el cacahuete ni lo he visto esta vez no se han cambiado los papeles para este vídeo parece va a ser pesado el viejo hoy eh pero bueno es que estoy teniendo muy mala suerte con las semillas también tío que no no me encuentro con ni un solo tela eh o sea increíble no me encuentro con ni un solo tela eh o sea es increíble esta puesta está abierta la cerramos la cerramos está aquí el oso perfecto vale vale está aquí la ice testing chamber vale 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 vamos por aquí ahora otra vez la sala esta de la máscara de gas tío vale que no puede ir por ahí obviamente pues ya está otra vez por ahora esta semilla está siendo bastante parecida a la anterior de que la light testing la tarjeta nivel 2 está a la derecha del mapa y también la zona esta de gas antes estaba por aquí no esta zona de aquí voy a ir por aquí ahora a ver que hay vamos a cerrar esto está aquí la partitura vale está aquí la partitura a ver si hay algo más interesante por aquí por aquí una bifurcación vale voy primero por la derecha vale vale cuidado aquí aquí suele spawnear cacahuetes eh mira ahí está hola buenas tardes me explicáis por qué he muerto me explicáis en qué momento he dejado de mirar cacahuetes yo lo que está pasando en el vídeo de hoy no encuentro explicación os lo juro eh o sea me podéis decir que he hecho mal que he ido literalmente de espaldas para no dejar de mirar por donde estaba el cacahuete como me ha matado o sea que ojalá podáis ver la replay ahora mismo o sea que pena que no la puedo ver hasta que no para de grabar este vídeo porque no entiendo que he hecho mal ahora mismo o sea no lo entiendo yo jugaría que en ningún momento me he girado eh o sea he ido de espalda con ciencia cuando le he dado el botón al lado del cacahuete y sigue huyendo de espalda he parpadeado no he parpadeado no es que tendría que haberlo repetido pero yo creo que no he parpadeado no entiendo lo que está pasando hoy tío o sea no estoy siendo lucky hoy eh no estoy teniendo lag pues metís a run 5 o sea es que están muriendo bastante rápido las partidas hoy tío estoy estoy gafado yo que sé yo que sé tío yo diría o sea de espalda iba seguro segurísimo iba de espalda mirando donde estaba el cacahuete creo que no he parpadeado tenía el medidor del parpadeo por la mitad más o menos ¿no? no sé que ha pasado hoy o sea luego lo veré resubido el vídeo o algo eh no tiene sentido pues bueno empezar otra vez venga otra vez por la derecha bueno derecha ni nada está aquí el ascensor mira pues esto no me desagrada eh que nada más empieza este aquí el el ascensor me gusta así no me aparece el viejo así me da tiempo a pasar por aquí sin que me aparezca el viejo eh así que ni tan mal en verdad vale está aquí la mano no siempre que paso por esta zona tío me acuerdo del vídeo que grabamos del mejor de momento de SCP con amigos siempre que paso por aquí me acuerdo de ese vídeo tío y está aquí otra vez la mano y bueno también cuando voy a la subida en cerrón también me acuerdo obviamente ¿no? pero por aquí por esta parte también me da tiempo a volver ¿dónde está el perro? bueno no me está viendo no me está viendo vale mira jugo pero no no me ve de detalle no me ve de detalle y aquí donde está hostia que estoy intentando ir un poco más rápido para que no me aparezca el viejo pero claro vale no no me voy a mover para no hacer ruido y si no se puede nervioso el perro tío ¿qué es eso? ¿qué es eso? venga largo por aquí ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? corre 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 vale está ahí el perro de frente cuidado vale vete de ahí por favor ¿qué es eso? ha habido uno de los mods que probé hace unos meses bueno hace unos meses el año pasado es que os juro que tengo una perspectiva del tiempo este año se me ha pasado volando se me ha pasado súper rápido este año entonces hay vídeos que creo que lo he subido como hace 3 o 4 meses sin exagerar y luego me paro pensando y digo pero qué si lo grabé realmente el verano pasado y con los vídeos de los mods del SCP me pasa lo mismo tío que lo grabé como en agosto del año pasado y en mi cabeza es como si lo hubiese grabado hace 3 meses pero bueno en uno de los mods que jugué las voces de los perros las cambiaban vale mira pero es que solo tengo las iba a decir puedo mejorar las gafas pero es que solo tengo las gafas que voy a entrar a mejorar las gafas y el botiquín y ya está que no me renta ahora mismo la verdad aquí tendré que volver más adelante porque si me pongo ahora a mejorar las cosas o sea después vuelvo las vuelvo a mejorar estoy perdiendo mucho tiempo me va a salir entre media el viejo demás entonces paso es mejor venir con todo de golpe vale lo bueno es que está está aquí la nivel 1 pero claro no sé dónde está la light testing chamber no sé si estará por aquí también bueno por lo pronto voy a coger la nivel 1 de aquí vamos coge todo corre 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 esto fuera vale está aquí el código interesante está aquí el código joder que susto tío la cosa esta de verdad la escalopendra esta vale tengo aquí el código pues hay que volver básicamente vale pues ya está esta zona también la odio pasar por aquí aquí morí en el vídeo anterior esta es la que acabo de tener una esquina por aquí de escondidas por eso no me gusta nada pasar por aquí vale la máquina estaba aquí aquí está la surveillance room vale no sé si esta zona conectará con el principio ojalá porque si no tengo que pasar obligado por la zona de los perros tío buah ojalá esté conectado todo eh no sé para dónde ir la verdad vale está aquí la light testing menos mal vale vale vamos a tirar el nivel 1 fuera y ahora lo que tengo que hacer es ir a la máquina ahora sí tendría que ir a la máquina y después ya la surveillance room ¿no? el problema es que el viejo está al CAE básicamente el viejo está al CAE me va a aparecer el viejo o yendo hacia la máquina o estando en la máquina entonces ahí tengo un problema tío a no ser nada iba a decir si cojo la máscara de la dimensión pero necesito nivel 3 o sea tengo que pasar primero por por la máquina de mejora nada nada vale si no me equivoco era por aquí aquí está la máscara de la dimensión que esta sí que a lo mejor vengo luego a cogerla porque paude del viejo me va a venir bastante bien eh warning low battery me está poniendo vale era por aquí donde estaba la máquina ¿verdad? o no? creo que era aquí a la derecha sí vale espero que no esté el cacuete aquí dentro tío por favor creo que una vez me spawneó dentro de la máquina y no es coña vamos a revisar que no está aquí vale voy a intentar hacer esto lo más rápido posible bueno pero no depende solo de mí depende de lo que me quiera trolear la máquina y de cuántas veces se me convierta en master cara básicamente vale se me ha mejorado la primera vale entonces ahora esto tengo que mejorarlo vale night vision goggles y esto en fine y esto también en fine ¿verdad? y esto en very fine ¿no? sí a ver esto esto todo esto en fine joder que susto tío con el ordenador y el mapa en very fine creo que era que siempre me siempre me confundo va quiero hacer esto rápido tío antes de que venga el viejo y esto very fine vale tengo la máscara de gas para correr perfecto esto me puede venir bien ok ya tengo esto mejorado vale entonces ahora ya está ¿no? ya tengo todo aquí en principio creo que sí creo que ya es... vale pues ya está mi vida aquí básicamente me pierdo aquí voy a ir por la máscara de las dimensiones mira esta vez cacahuetes era por aquí ¿verdad? vale bueno ahora que tengo el nivel 3 me pillé de camino el anillo tío de todo eso o sea que quizá no es mala opción tampoco pillar anillo el anillo y la llave vale voy a tirar esto venga va me la jugaré la llave vale vale tengo el anillo me largo de aquí me piro de aquí vale ya era por aquí arriba si no me equivoco a ver tengo el mapa pero en verdad le conozco como menos el camino de memoria aquí están los servillenses room que ahora vendré aquí porque primero voy a ir por la máscara básicamente que está justo aquí la máscara está justo aquí al lado o sea que... está aquí no tengo espacio para la máscara voy a tirar esto vale lo bueno es si ahora viene el viejo me pongo la máscara y ya está luego el viejo puede ser lo bueno ¿vale? metis a room 5 esta semilla no me desagrada a lo mejor me la guardo en verdad habrá que ver luego cómo es la zona de construcción alta si llevo con vida pero esta semilla de hecho le voy a hacer una foto no no me desagrada por ahora ¿eh? no es del todo mala la verdad ok por si acaso lo guardo tengo la vista como borrosa ¿eh? me estoy oliendo que el cacahuete va a estar aquí va a estar aquí detrás me cago en su vida ¿eh? si es que está justo aquí detrás porque tengo la vista como muy borrosa tío míralo voy a intentar que salga de ahí vale pues está viniendo el viejo vamos a hacer una cosa ¿vale? me pongo la máscara y yo creo que ya me la puedo quitar ¿no? vale en teoría el viejo se ha ido ya o sea me he metido aquí dentro por si luego al quitarme la máscara me mataba el cacahuete ¿sabes? creo que no me fío sinceramente vale pues el viejo se ha ido ya y el cacahuete creo que va a seguir aquí dentro ¿no? va a estar aquí todavía mira lo que vaya cerdo tío es que necesito que se vaya de aquí tío no sé cómo hacer esto ¿eh? no sé cómo hacer esto ¿eh? el cacahuete y el doctor ahora me pueden hacer la mortal aquí matarme voy a poner esto que tampoco es que con la roja se vea mucho mejor también te digo pero bueno creo que algo más se ve creo vale voy a cerrar esto me voy a tener que jugar es que si no se va el cacahuete de ahí arriba no sé si se habrá ido ya o no pero no es que no se va es súper raro es como que no viene a por mí ¿sabes? como que se hace tp es que no se va ahí de ahí no se va ahí de ahí pues bueno gente es lo que hay esto ¿vale? ¡ay! me lo ha jugado ahí ¿eh? a ver el problema es que me va a abrir esta puerta tío cuando me vaya para arriba me va a abrir esa puerta a no ser a no ser venga pa' tu casa crack aquí me la he jugado en verdad ¿eh? me he quedado uno de parpadeo tío mira aquí me la he jugado si lo encierro aquí dentro creo que por lo menos durante un tiempo es que a lo mejor me hace ratispeed y me mata ¿sabes? pero a ver si encerrándolo ahí dentro no me da barcoñazo la verdad y puedo hacer esta parte vale 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 voy a expirarme a la zona de construcción alta a ver Alfonso ya te cuentas yo te creo yo te creo a ver Alfonso yo tengo que ir por aquí claro no sé si mi amigo vecino Spiderman sigue ahí dentro creo que sigue ahí dentro ¿eh? y bueno el viejo se ha unido a la fiesta pero aquí tengo un problemilla la verdad me la voy a playear vale en teoría el viejo ha dejado de seguirme ¿no? en teoría a ver las cosas como son esta blade me ha salido bastante bien o sea voy bien de objetos he encerrado el cacahuete ahí en la sala esa he conseguido llegar a la zona de construcción alta ya con eso por ahora estoy orgulloso de mi mismo ya he hecho progresos por lo menos voy por aquí primero la verdad vamos a ver que hay por ahí primero que por aquí me parece a mi a ver que hay aquí vale aquí está el virus vamos a ver vale vale que hago tiro algo y después lo cojo otra vez voy a tirar momentáneamente voy a tirar la mano vale momentáneamente y ahora como el traje tengo que dejarlo aquí pues después la cojo otra vez y ya está vale vale el virus desactivado ¿vale? dejo aquí el traje el hazman suite el among us y espera me voy a terminar esto vale vale y ahora cojo otra vez la mano vale vale vamos píranos ya de aquí anda mierda mierda vale pero ¿dónde estaba el gilipollas? ¿dónde estaba el cacahuete tío? no lo he visto ya está este juego es lo cruel de este juego que da igual que vaya haciendo una buena partida te aparece el cacahuete no sabe ni de dónde y venga a empezar de cero otra vez a empezar de nuevo o sea me estaba yendo bastante bien la partida o sea tenía buenos objetos ahí he llegado a la zona de contención alta la semilla me estaba gustando pero bueno cacahuete happens y a lo mejor me guardo esta semilla ¿eh? como digo a lo mejor me la guardo y el próximo día cuando haga el betisa room 6 pues juego otra vez con la misma semilla no lo descarto ¿eh? porque lo que me ha gustado de esta semilla es eso que el ascensor este justo al principio para que te dé tiempo a pasar por ahí sin que aparezca el viejo luego la light testing surveillance room y la máquina está todo lo menos cerca entonces es fácil de pillarlo todo entonces por eso digo que esta semilla me ha gustado entonces a lo mejor me la guardo para el próximo día no lo sé no lo sé yo por aquí lo voy a dejar las primeras partidas la verdad han sido bastante malas las dos primeras he muerto muy rápido en una he muerto por algo bastante cuestionable ahora miraré la repetición pero yo juraría que están mirando al cacahuete cuando me ha matado pero bueno ahora lo miraré y aquí me ha matado que no sé ni dónde estaba el cacahuete o sea estaba mirándome a la esquina pero bueno también es que estaba bastante centrado en que no me matase por atrás el doctor entonces a lo mejor ahí me he despistado un poco pero bueno ya está mi piro saludos múltiples dejad un like si os ha gustado y me voy adiós y 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